Bueno, vea, usted va a entrar a este sistema de administración, esto es un panel de control de un software, este programa se llama PST, para que así lo manejemos, también lo aprenda a manejar, PST, entonces es muy sencillo, usted lo único que tiene que hacer, usted va a empezar a agregar hoteles, ¿cierto? ¿Cómo los agregamos? Vea, usted entra, cuando usted entra al panel de control, usted, él va a entrar a usted aquí a este lado, entonces usted tiene que entrar aquí, da clic en PST, cuando usted dé clic en PST, solamente es que aquí, dé clic en hotel, pan, ¿síbe? Ahí mismo se abrió una página nueva y esa página aquí dice registro, ¿cierto? ¿Sí pilla? Entonces, aquí ya están los campos del sistema, ¿cierto? Aquí están todos los campos que usted va a tener que llenar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los va a llenar? Vamos a empezar, en este momento Andrés Morales está haciéndole algunos cambios a estos campos, o sea que para cuando usted lo vea, de pronto este contraseña va a estar aquí de último y van a ver unos campos nuevos, como por ejemplo zona rural, o sea, los campos que son, igual usted los va a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el, usted tiene este documento que se llama formato encuesta de alojamiento, ¿cierto? En ese documento, mire, usted abre la primera pestaña y vamos a arrancar desde el primer hotel, perdón, vamos a arrancar desde el primer hotel, ¿cierto? Entonces, vean, este es, este es el primer hotel, pero aquí está, ¿cierto? Entonces, usted va a empezar, mire, vamos a hacerlo para que usted lo, para que usted lo vea, mire, entonces, nombre comercial, ¿cierto? Un segundo, espera un segundo, que esta mierda aquí me dé, hotel brisanta, copiar, mire con el altaf, ¿sí? Ya, correo, por ejemplo, aquí ese nombre va a cambiar por nombre del gerente, el correo electrónico, entonces, usted viene aquí, vea, se para acá, ah, esta mierda, se para aquí y copia y copia y pega, ¿cierto? El teléfono, ah, espéreme que esta mierda hijo de puta, espéreme un segundo, esto no me va a dejar trabajar esto, listo, teléfono, teléfono, bueno, aquí está, teléfono celular, el teléfono celular, eh, si lo llena a mano porque esto está como, está en tres partes, entonces, vea, 310, ¿si pilla? 807-7366, vea, 807-7366, mire que el solito lo deja usted, solamente es que lo deje pasar, entonces, sigue aquí, vea, por ejemplo, aquí, la dirección, ¿si la pilla? Entonces, usted la dirección simplemente es la copia, o sea, la dirección, ¿si? Eh, mire, aquí dice, este barrio comuna, eso, eso es lo que nos falta, que ya Morales lo está, Morales ya lo está, lo está llenando, ¿cierto? Antigüedad en años, también, eso, eso también lo va, lo va a llenar Morales, usted solamente lo llena ahí, ubicación, vea, aquí, ubicación, mire aquí, sí, aquí, esto, esto aquí me dice que si es urbano o si es rural, en este caso, mire que, entonces, él me está diciendo que es rural, entonces, ¿qué le va a decir aquí? Que es rural, ¿si pilla? Listo, eh, redes sociales, ¿qué redes sociales tiene? Mire, aquí tiene, él me dice que tiene Facebook y tiene Twitter, entonces, Facebook, Twitter, ¿si pilla? Eh, posee registro nacional de turismo, mire que me está diciendo que sí, entonces, yo le marco con la X, eh, este, ¿por qué no? Aún no lo tengo listo, pues, no lo voy a hacer, servicios que presta, servicios que presta, el, servicios que presta, mire, entonces, usted va a ver aquí, ¿cuáles servicios presta este mano? Eh, restaurante, salón, eh, instalaciones deportivas, eh, internet, ¿si? Entonces, vea, usted viene aquí, restaurante, restaurante, salón, eh, deportes, instalaciones deportivas, ¿ve ya? Listo, está muy bien, entonces, aquí dice, vea, aquí dice, sistema D, aquí dice, ¿qué sistema D? ¿qué sistema tiene? Sistema D, entonces, bueno, ese, ese aquí no está todavía, eso lo hacemos ahorita, usted va mirando, ¿listo? Eh, eh, número de habitaciones, vea, número de habitaciones, entonces, aquí, por ejemplo, este tiene, once, ¿cierto? Número de camas, usted se pasa con el TAF, todo lo pasa con el TAF, veinticinco, ¿si? Eh, dice aquí, tiempo de permanencia de los huéspedes, como el tiempo, más o menos, que ellos, eh, yo, o sea, como el tiempo promedio, entonces, le ponemos que, eh, 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 por ejemplo, estos, estos en días, supongamos que quedan siete días, en promedio, la mayoría de los huéspedes, dice aquí, tarifa promedio de acomodación, de acomodación, vea, aquí está, eh, doscientos sesenta mil en baja y doscientos ochenta mil en alta, ¿si pilla? Doscientos sesenta, doscientos sesenta en baja, doscientos ochenta en alta, ¿si pilla? Eh, listo, mire, aquí nos está diciendo, origen de la demanda local, entonces, local, veinte, no le ponga porcentajes, no le ponga, solamente número, listo, eh, regional, no tienen, nacional, ochenta por ciento, internacional, no tienen, ¿si pilla? Entonces, eh, ahorita miramos si esto me, si esto me pide, si esto me pide, le ponemos un, le ponemos esto, o sea, le ponemos un, le ponemos este, esta rayita, en caso de que me la pida, ¿si? O ponganela ahí mientras tanto. Eh, dice aquí, porcentaje de ocupación promedio, mire que yo ya tengo aquí, ¿si pilla? Entonces, mire aquí dice, porcentaje de ocupación promedio, mire que él me está diciendo que el sesenta por ciento, entonces yo le digo que el sesenta por ciento. ¿Qué forma de pago recibe? Mire, vea, ellos dicen que solamente reciben efectivo, entonces usted les marca efectivo, ¿cierto? Eh, bueno, eh, dice aquí, porcentaje de ocupación promedio, eh, muestra, a ver, no está, ah, bueno, dice aquí, dice aquí, maneja registro de huéspedes, aquí dice, registro de huéspedes, entonces me dijo que sí, entonces sí, que maneja reservas sistematizadas, sí, ¿si pilla? Que son las mismas online, ¿ya? Eh, ah, bueno, aquí me faltó ese, me faltó ese, ese dato, ya se lo voy a llenar, una es reservas sistematizadas y la otra reservas online, listo, no hay problema. ¿Qué número de empleados que tiene? Mire, el número de empleados, entonces dice aquí, de planta a fijos, diez, y extras, cuatro, entonces, fijos, diez, y extras, cuatro, ¿si pilla? Eh, género de los empleados, entonces aquí me dice, hombres, eh, hombres cinco, eh, y mujeres nueve, entonces vea, hombres cinco, mujeres nueve, ¿ya? Que el nivel de educación, el nivel de educación, eh, aquí por ejemplo, en este caso, ya le voy a cambiar aquí el, el, espérame, ya le cambio aquí el, el, la, la forma de, la forma de usted meter el cuento, meter el dato, nivel de educación, entonces aquí es área de texto, esperemos un segundito, mire lo bacano que trabaja esto, eh, un segundito por favor, nivel de educación, esperemos un segundito, yo le cambio el, yo le cambio a esto el, el, me llama esta maricada, esto aquí le vamos a decir que es un área de texto, ¿cierto? Entonces, lo guardamos, esperemos una cosa, a ver si no me, si no me, si no me, si no me, porque me toca recargar, si me guardo los datos, ay, marica, no me guardo los datos, me toca volverlo a hacer, esto es porque me faltaba hacerle, me faltaba hacerle ese, no, me faltaba hacerle ese, pero mire una cosa, mire que aquí, mire que aquí en este lado, aquí en este lado, eh, espérame, le digo, estábamos en, número de empleados, a ver, nivel, nivel de educación, entonces vea, bachiller, mire que, aquí en bachiller, ¿cierto? bachiller, él me está diciendo que, tiene bachilleres, nueve, que tiene técnicos, cuatro, y que tiene profesional, uno, ¿se pilla? ya los de aquí arriba, ya usted sabe cómo llenarlos, seguimos, para no demorarlo, ¿listo? entonces, seguimos, vea, ha iniciado procesos de certificación de calidad, sí o no, entonces aquí le decimos que sí, ¿cierto? porque mire que me dice que sí, eh, bueno, ¿conoce, aplica las normas técnicas del viceministerio? no, eh, eh, ¿qué impuestos paga? mire que aquí dice, mire aquí, él está diciendo, ¿qué impuestos paga? él me está diciendo que todos, entonces todos, aquí le pongo las otras opciones, en caso tal, en total, ¿cuánto paga impuesto anual? simplemente usted copia esto, así como está, ¿cierto? si tiene punto, más bien que le quite el punto, ¿listo? eh, ¿dónde pauta su publicidad? ellos pueden pautar en varias partes, vea, aquí dice que vallas y revista, este, este man pauta en vallas y revista, aquí, vea, revista, pero entonces, eh, espérame un segundo, yo le, yo le habilito esa, esa opción también, yo se la habilito una vez aquí, que no la, que no la, no la tenía habilitada, un segundo, yo le habilito la opción aquí, eh, volantes, vallas, y tarjetas, segundo, listo, de nuevo voy a volver a recargar, porque, porque, por eso es bueno tener esta, esta de primera, para que usted vea, cómo funciona, ¿listo? entonces mire, aquí otra vez, mire, aquí dice que en volantes y vallas, ¿cierto? vea lo bacano que es, ¿cierto? listo, entonces, eh, de, eh, eh, no, esta, esta pregunta, no, la de cuánto paga anual, no, necesidades de capacitación para mejorar, mire aquí dice, considera, tiene necesidad de, de capacitación para mejorar su desempeño actual, digamos, le decimos que sí, ¿cierto? entonces, eh, eh, un segundo por favor, entonces mire aquí lo chévere, tiene necesidad de capacitación para mejorar su desempeño actual, le dije que sí, entonces, mire que aquí dice, si su respuesta es así, ¿en qué le gustaría capacitarse? ¿cierto? entonces dice aquí, mire que, mire lo que me dice la persona, recreación, cocina, recepción y normas técnicas, vamos a ver si, ah, mire, recreación, ¿cierto? y usted, usted, o lo pega, o lo, o lo, esto es como más de comentario, ¿cierto? y pilla, trate de que sea solamente una palabra, yo aquí le voy a meter todas, pero usted puede meter una palabra nomás, eh, considera usted que las gestiones realizadas en Villavicencio para atender los turistas es, mire, aquí, dice, entonces, excelente, buena, regular, mala, muy mala, él me está diciendo que regular, entonces le decimos que, tan, regular, ¿cierto? listo, eh, tiene o ha tenido contacto con el Instituto de Turismo, bueno, aquí está, me dice que no, ¿si pilla? ¿conoce la gestión que están haciendo, que está haciendo el ITB? me dice que no, eh, ¿considera usted que las gestiones realizadas en Villavicencio? ah, bueno, eso ya está, ¿considera usted que la afluencia de turistas es? excelente, buena, me dice que buena, ¿cierto? buena, ¿si? aquí me dice, este, aquí me está diciendo, el nivel de importancia del 1 al 10, ¿si? son varias, ¿cierto? entonces, el nivel de importancia califique de una vez el aspecto que, según su secretario, podría fortalecer el turismo en Villavicencio, entonces mira, publicidad y promoción, me dice que 8, ¿cierto? eh, vías de, eh, planes turísticos, me dice que 1, eh, seguridad, me dice que 7, eh, bueno, vías de acceso, vías de acceso, me dice que 6, ¿si? pilla, eh, cultura ciudadana, me dice que 5, eh, servicio al cliente en los PSTs, 4, eh, eh, atractivos turísticos, 10, eh, señalización, 3, eh, familiarización, familiarización, planes de familiarización, eh, me está diciendo que 2, y organización de eventos, 9, ¿si pilla? una vez usted hace eso, amor, eh, aleja, usted tiene que venir aquí, ¿si? y meterle este código CAPTCHA, trate, vea, trate de que usted, con este botoncito aquí, recarga, de que entienda el, el, la palabra, para que lo, para que lo pueda hacer, ¿si me entiende? eh, aquí por ejemplo, vea, W, Apple Genius, como a mí me están faltando unos, unos datos, porque recargué varias veces, entonces él me va a decir que me hacen falta datos, vea, si ve que me dice, ya, completa este campo, pero como a usted no le van a faltar porque usted los va a meter uno por uno, entonces no le va a pasar eso, ¿ya? ya, usted, este campo de asignar contraseña le va a aparecer de último, asignele usted una contraseña, acá, usted le asigna la contraseña, tranquilo que a cada PST le va a llegar un, le va a llegar un, eh, ¿un qué? un correo, eh, usted va a meter el correo aquí, y a cada PST le va a llegar un correo, y, y entonces ese correo, simplemente, ahí le va a llegar con la contraseña, por ejemplo, asignele, por ejemplo, a cada uno, póngale la contraseña, puede ser, un, dos, PST, tres, cuatro, ¿si? así, vea, un, dos, PST, tres, cuatro, ¿listo? listo, entonces, mira el video y me dice si lo entiende, ¿ok? y arranca de una vez, ¿listo?